Estos son los últimos momentos con vida de Cristian Wagner Vila Rivera. Como era su costumbre, llegó minutos antes de su hora de ingreso por la puerta principal del Parque de las Leyendas. Tres horas después, el ingeniero zootecnista fue hallado muerto en el recinto de Caimanes, dentro de la poza a la que debía dar mantenimiento. Se arrastró el cuerpo para este lado, él seguía pidiendo auxilio, como ya había llegado dos personas más, comenzaron a dar el tema de RCP, llegó la enfermera y en ese momento otros cuidadores que ya estaban viniendo, entiendo que en la desesperación que él estaba sacando al cuerpo, bajaron el nivel del agua. Vila Rivera cubría los descansos de los demás cuidadores del Parque de las Leyendas. Esta fue la ruta que tomó el pasado domingo. Fueron tres rejas las que atravesó para llegar al espacio de los Caimanes. El uniforme lo hemos encontrado en esta parte, su zapato, su pantalón, chaleco y su polo institucional se encontraban aquí. Él fue encontrado lamentablemente en un bóxer y con una chompita propia. ¿Qué motivo? Lo desconocemos. Fue un visitante del Parque de las Leyendas el que hizo el hallazgo del cuerpo del ingeniero y alertó a los demás trabajadores. Empujaron la puerta con fuerza para abrir, para entrar, entonces se forzó este cerrojo, para rescatarlo. Esta es la parte más profunda del estanque, fue donde encontraron a Cristian Vila. Y luego tienes otro más que puede llegar hasta dos metros y es que está totalmente llena. Ahí fue donde lo encontraron a él. Lamentablemente sí, fue por esta parte que se lo encontró. Después de tres días, los representantes del Zoológico del Distrito de San Miguel brindaron sus descargos. Luego que el Ministerio Público tomara declaraciones a los trabajadores del parque y a amigos de Cristian Vila Rivera por presuntas amenazas y hostigamiento antes de su fallecimiento. En cuanto a palabras mayores como amenaza, hostigamiento, no hay conocimiento de nuestra parte y tampoco hubo nunca, al menos que yo principalmente haya escuchado, de que él nos haya dicho como tal. Si no hubo hostigamiento, ¿qué fue lo que hubo? Como digo, sí hubo diferencias a la hora de trabajar. Sin embargo, para los deudos, la muerte del hombre de 30 años habría sido provocada. Nosotros ya aseguramos totalmente de que él ha muerto por asesinato, por envidia laboral, hostigamiento laboral, celos de profesionalismo. Para la familia Vila Rivera, esta carta donde narra que compañeras de trabajo lo amenazaban podría dar pistas para esclarecer el caso. La denuncia es contra los que resulten responsables por el delito de homicidio calificado. ¿Y por qué digo calificado? Porque han ideado, planificado, concertado con antelación de los hechos. Me parece bastante ligero, apresurado y prematuro calificar qué es lo que sucedió. Lo que nosotros sí podemos afirmar con total seguridad es que el cuerpo ha sido hallado flotando al interior de la poza. El martes fue el sepelio del ingeniero Cristian Vila. Su familia exige respuestas por lo sucedido, mientras que los representantes del Parque de las Leyendas afirman que colaborarán con las investigaciones del Ministerio Público.